¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, me da gusto saludarlos y bueno pues el día de hoy vamos a hacerle un unboxing a esta figura que como pueden ver se trata del Silver Surfer de Marvel Legends y bueno esta es una figura exclusiva de la tienda Walgreens y pues bueno se mira bastante bien la figura aquí como pueden ver trae estas cosas que la verdad no creo que le vaya nada bien a la figura y bueno pues aquí primeramente podemos ver el logotipo de Hasbro luego podemos ver el nombre del personaje Silver Surfer luego aquí trae el sello de la exclusividad de la tienda aquí más arriba podemos ver que dice Legends Series luego Silver Surfer con letras azules que por cierto se mira bastante bien y pues aquí podemos ver advertencia de peligro de ahogamiento por partes pequeñas verdad que es recomendado para niños mayores de 4 años y bueno pues en este lado podemos ver la imagen del personaje también como pueden ver y bueno al otro lado es la misma imagen bueno la parte de atrás podemos ver que dice Marvel Legends Series luego aquí trae el nombre del personaje luego aquí trae este algunas letras que dice un humanoide con piel de con piel metálica del planeta Zen La Silver Surfer deriva su nombre de su reluciente apariencia y emblemática tabla de surf voladora bueno pues vamos a abrirla y ver que tal está la figura como les digo aquí por por fuera este se mira bastante bien ya abriéndola a ver que que tal nos nos parece si no está muy dura a veces están bastante duras bueno esta vez no estuvo tanto y pues aquí está la figura como podemos ver que trae este dos pares de manos alternativas aquí ya le saqué una voy a sacarle la otra voy a sacarle las cuatro manos y aquí trae su tabla un poco delgada a mi gusto bueno parte de atrás punto de que no más trae una mancha negra con un poco de azul que se mira muy muy bien bueno pues ahí está estos accesorios este los han estado sacando en algunas otras figuras pero no creo que al Silver Surfer le vayan bien la verdad así es que no pienso ponérselos bueno aquí está este otro que es exactamente lo mismo voy a poner aquí abajo vamos a la figura tiene un tamaño yo creo un poquito más de seis pulgadas este como pueden ver tiene los ojos como algo blancos le puede girar totalmente la cabeza también puede moverse arriba y abajo trae este articulaciones en los hombros y aparte también en el no sé cómo se llama esta parte como pueden ver pero ahí trae articulación también abajo del hombro también puede girar totalmente trae doble articulación en el codo y las muñecas pueden girar totalmente y puede subir y bajar la mano también trae articulación en el en el torso como pueden ver verdad y se puede inclinar bastante creo yo y también se puede doblar para atrás bueno pues la cintura también le puede girar y las piernas bueno las piernas creo que también las puede abrir no mucho pero sí bueno el muslo está un poco duro pero creo que sí puede moverse el otro también está un poco duro tal vez porque pues está recién sacado de la caja verdad bueno a la rodilla como pueden ver trae doble articulación la pantorrilla también trae y bueno el tobillo sube y baja y debe sí también se mueve para los lados creo que la figura está muy muy bien este muy delgada como pueden ver y bueno pues vamos a sacar su tabla a ver cómo se mira como les decía creo que la tabla está un poco delgada a comparación de algunas este versiones que hemos visto antes y bueno ahí la pueden ver muy larga por cierto también creo que está mucho más alta que él y bueno por nomás trae un uno da una cosa de estas para su pie no trae no trae el otro y bueno por la parte de atrás pues no trae no trae nada es que pues vamos a subirlo quedaría bien así hacer una pose como que fuera volando creo que se le vería mejor una mano abierta extendida en vez del puño pero bueno ahí está la figura está bastante buena y esta figura está poniéndose un poco cotizada aquí creo que los revendedores la están vendiendo por que será 35 40 dólares y estas figuras exclusivas no traen parte son solamente las figuras así es que pues es creo que es un precio un poco alto para una figura sin sin buff pero bueno creo que la figura vale la pena está muy muy bonita y pues ahí pueden ver que se mira bastante bien y bueno pues espero les haya gustado amigos este pues les doy gracias por seguir viendo mis videos verdad este déjenme sus opiniones si quieren ver un unboxing de alguna figura en particular y yo con mucho gusto pues trataré de buscarla y conseguirla para ustedes y pues bueno pues nos vemos el próximo video adiós adiós